Año nuevo, nuevas oportunidades de salir de la rutina durante los fines de semana, para contribuir con tu ímpetu explorador. La señorita Etc. nos da una guía de lo que podemos hacer. Del 11 al 13 de enero. Arquitectura que. Impacta. Fotos Facebook MUAC. El MUAC nos da la oportunidad de conocer a detalle la obra de la mítica arquitecta. Iraquí, Zaha, bajo el nombre, diseño como segunda naturaleza. Podrás ver pinturas, fotografías, materiales audiovisuales y en realidad virtual. Además. Algunos de sus proyectos para América Latina. Cuando y donde Insurgentes 3000. Ciudad Universitaria. El sábado el museo abre de. 6 de la tarde a 8 de la tarde horas y ese día la es entrada libre sigue la conversación en redes. Arroba MUAC barra baja un am mucho teatro y. Para todos este fin comienza el Encuentro Nacional de Amantes del Teatro. 45 historias escenificadas por compañías independientes de manera. Gratuita. Una excusa perfecta para disfrutar de este arte. La función inaugural será Papá está en la Atlántida. Escrita por Javier Malpica y dirigida por Esteban Castellanos. Cuando y donde del 12 de enero al 3 de febrero en el Teatro. Isabela Corona. Ubicado en Eje Central. Lázaro Cárdenas 445. Tlatelolco. Consulta detalles en www.cemexitunesco.org Sigue la conversación en redes. Arroba CEMEX barra baja y TUNESCO otra. Manera de ver los libros aunque evidente que la Biblioteca de México resguarda en su interior libros. Sus distintas actividades. Nos muestran las interpretaciones que pueden. Por ejemplo en la expo. Máxima expresión. Muestra colectiva en la que el libro. De convierte en un arte objeto fascinante. Lo mismo es un colach. Que un cuerpo que irrumpe la sala. Cuando y donde hasta el 27 de enero del 2019. En el vestíbulo del foro polivalente Antonieta Rivas Mercado. En plaza de. La Ciudadela 4. Colonia Centro. Sigue la conversación en redes. Arroba Biblio Mex de la desayuno todo el día. Si tu sueño es encontrar un. Lugar donde puedas desayunar, comer y hasta cenar hot cakes. Huevito frito y waffles todo el día. Hay un espacio con. Un concepto así. Breakfast makes us happier. Del menú te recomendamos los waffles de vainilla con maple, queso azul y. Tocino. Listo para llevar. Cuando y donde Dinamarca 50. Local H. Colonia Juárez. De lunes a viernes de 9 de la mañana a las. 7 de la tarde horas y sábados de 10 de la mañana a las 5 de la tarde horas. Sigue la conversación en redes. www.instagram.com barra breakfast makes a sapiera segura a fiesta para. Los que prefieren bailar este fin. La sugerencia es asistir a una edición más de las ya famosas fiestas traición. Una mezcla de música y performance en espacio todavía considerado underground. El line-up está conformado por DJs como Eris, Drew, Irma, Ruiseñor y Mexican Yihad. Cuando y donde 12 de enero en Yu Yu, ubicado en Versalles 94, Colonia Juárez. Adquiere tus entradas en https 2 puntos barra barra traición punto boletia punto com barra sigue la conversación www.facebook.com barra traición plus dominical comenzaron las funciones del cine club revolución, una de las acciones que promueve el museo de la revolución para llevar proyecciones gratuitas a la comunidad. Cada domingo, se seleccionan una película apta para toda la familia. Esta ocasión estará enfocada en cine mexicano. Además, el domingo la entrada al museo es gratuita. Cuando y donde 13 de enero a las 11 de la mañana horas en Plaza de la República S.N., Colonia Tabacalera. Consulta cartelera en www.cultura.cdmx.gov.mx Sigue la conversación en redes, arroba museo revolución, comparte con la señorita etcétera que hiciste el fin de semana, usa el HT. ¡Gracias!